Un nuevo canal de RCTV Internacional En época de crisis hay que lanzarse Yo voy a rejear tres millones Yo prefiero retirar Con confianza Mi gran noche Vamos a usar como de inductor Que la mente más rápida es la que gana ¿Quién quiere ser millonario? Miércoles 8 de la noche Ellos escribieron una historia diferente Auténtica María Eugenia Gabriel César Eduardo Antonia Rita Mateo Mercedes Pancho Clara Perucho Isabelita Anate Carlos Emil ¿Cómo será su final? Capítulos finales Lunes a sábado 10 de la noche Por tu RCTV Internacional Un nuevo amanecer se acerca Perdóname por haberte hecho tanto daño No sabía que te había causado un dolor tan horrible Ha llegado el momento que más he soñado en esta vida ¿Qué significa esto? Esta casa es tuya con todo lo que tiene adentro Es el título de propiedad de la Hacienda San Nicolás Gabriel Y está en mi nombre Y es que nadie me dirá Lunes 10 de la noche Por tu RCTV Internacional RCTV Internacional Canal Con todo Un nuevo amanecer se acerca Perdóname por haberte hecho tanto daño No sabía que te había causado un dolor tan horrible Ha llegado el momento que más he soñado en esta vida ¿Qué significa esto? Esta casa es tuya con todo lo que tiene adentro Es el título de propiedad de la Hacienda San Nicolás Gabriel Y está en mi nombre Y es que nadie me dirá Lunes 10 de la noche Por tu RCTV Internacional Ellos Escribieron una historia diferente Auténtica María Eugenia María Eugenia Gabriel César Eduarda Antonia Rita Mateo Mateo Mercedes Pancho Clara Perucho Isabelita Ana T Carlos Emil ¿Cómo será su final? Y es que nadie me dirá Capítulos finales Lunes a sábado 10 de la noche Por tu RCTV Internacional Con A Es de Naturisima Sé que no estoy loca Me están haciendo esto porque perdieron Yo soy la única vencedora Es hora de irme Veremos que pase Sí, mi príncipe Veremos que pase Yo quiero hablar con María Eugenia Te vas a contar todo Todo lo que he guardado estos años Penúltimo capítulo Martes Y es de Voltaren La alegría de moverte Sé que no estoy loca Me están haciendo esto porque perdieron Yo soy la única vencedora Es hora de irme Veremos que pase Sí, mi príncipe Veremos que pase Yo quiero hablar con María Eugenia Te vas a contar todo Todo lo que he guardado estos años Y nadie me dirá Penúltimo capítulo Martes 10 de la noche Esta noche a las 10 No puede dejar de ver Nadie me dirá Cómo quererte Este dramático De RCTV Internacional Llega a su A su penúltimo capítulo Y muchos serán los secretos Que saldrán a la luz Cuando la abuela Decida contarle a María Eugenia Todo lo que se guardaba Además Se hace justicia En la casa Aristigueta Y María Eugenia y Gabriel Dejarán su amor En manos del destino Solo sabrán lo que ocurrirá Este martes a las 10 Por RCTV Internacional Bueno nosotros tenemos que despedirnos Pero Ellos escribieron una historia Diferente Auténtica María Eugenia Gabriel César Eduardo Antonia Rita Mateo Mercedes Pancho Clara Perucho Isabelita Ana T Carlos Carlos Emil ¿Cómo será su final? Capítulos finales Lunes a sábado 10 de la noche Por tu RCTV Internacional Canal Con todo Yo creí que estaba preparada para este momento Yo no lo andé Se acabó la visita abajo Se acabó la visita Volviste a ser en el pañal Así te vas a quedar Yo solo quiero hablar con María Eugenia A veces es mejor ocultar las cosas Estoy escribiendo un libro sobre las mujeres valientes Porque no hay de qué avergonzarse en la vida Excepto de la cobardía Gran capítulo final Miércoles 10 de la noche Por tu RCTV Internacional En un nuevo canal De RCTV Internacional